Gente, el día de hoy no voy a poder hacer directo por un motivo en específico Igualmente, lo único malo que tengo de hacer directo es que hay días que no puedo hacer directo Y básicamente no puedo hacerlo y no lo voy a hacer básicamente Entonces, el único malo que tengo No tengo ningún vídeo preparado, antes cuando hacía vídeos pues obviamente tenía algún vídeo preparado Para ver si algún día no podía Pero ahora que hago directo el día de hoy, pues es lo que me pasa Gente, voy a dejar, cuando estén en directo, voy a dejar un link en el cual podréis ir a ver El directo de... bueno, no os voy a dejar el link Si no os voy a dejar el Twitter de Jorge, le empezáis a seguir Y desde ahí podréis ver si está en directo o no Porque va a hacer un directo y así pues tenéis algo de Rainbow Que no sea mío, pero al menos es de alguien y pues podéis ver un poco de Rainbow o algo Pero bueno gente, de verdad, os pido perdón Y nada, disfrutad del directo de Jorge que va a estar en competitivo Y desearle suerte y estarle ahí acompañado Ahora sí, lo siento por todo y adiós